El licenciado, tengo entendido que ustedes traen ahí dos programas importantes que quieren dar a conocer. Empezamos con este asunto de comercio seguro. En la Secretaría de Seguridad Pública y en lo que va de la administración, se le dio más difusión a un programa que ya tenía tiempo operando, que es el botón de emergencia. Este botón de emergencia se instala en los comercios de la comunidad. Gracias al apoyo del alcalde de Gastelum, en conjunto con las cámaras de comercio y el CC, nos han ayudado a darle difusión a este programa. Actualmente tenemos ya casi 500 botones instalados en los comercios. Hablando de comercios, estamos hablando de empresas, fábricas, cualquier tipo de mercado. Y nos ha ayudado mucho a reducir los tiempos de respuesta, a bajar la incidencia. Tenemos estadística de comercios que son cadena, que ya tienen bastantes botones y bastante tiempo trabajando con ellos. Pues han dado cuenta que ha bajado la incidencia y los tiempos de respuesta han disminuido a la hora de atender un reporte como este. Este botón se está difundiendo en conjunto con la Asociación Tijuana Agradecida. La Asociación Tijuana Agradecida, pues como sabes, es una asociación que apoya a la casa del policía y el bombero. Entonces, gracias al apoyo de ellos y a la difusión que nos ha apoyado los empresarios y las cámaras, pues ha dado difusión a este botón de emergencia. ¿Y cuánto, y que tiene algún costo o cómo un comerciante puede acceder a él? El comerciante puede accederlo ya sea acercándose a su cámara, en caso de que pertenezca a alguna cámara, ya sea a Canac o otra cámara de comercio, o ir directamente a las oficinas de Tijuana Agradecida. Lo pueden hacer por medio de las redes sociales, ahí tienen la información, o contactar directamente a la Secretaría de Seguridad Pública por medio de las redes sociales o la página de la propia secretaría. El costo del botón es de 2 mil pesos, es un pago único. Y como les comento, pues parte del costo de este botón va a beneficio de la casa del policía y el bombero que se está construyendo en el fraccionamiento en la zona de Santa Fe. Cuando ya han tenido, creo que tengo entendido que ya han tenido casos de intervención policíaca por el botón, ¿no? Así es, tenemos más de 40 casos, nosotros le llamamos casos de éxito, donde se ha logrado detener a la persona que estaba a punto de cometer un delito o había cometido un delito en algún comercio. Le recuerdo, gracias al programa de este botón, pues el tiempo de respuesta de las unidades sociales entre los 2 y 3 minutos se ha reducido mucho, lo cual permite tener más casos de éxito. Entonces, ¿no se necesita estar afiliado a una cámara para tener acceso? No es necesario. Si está afiliado a alguna cámara, puede acudir a la cámara. En caso de que no, lo puede hacer directamente a la asociación Tijuana Agradecida. Lo único requisito que se les pide es que cuenten con internet en el comercio, porque este botón se conecta por medio de la red inalámbrica de internet. También tenemos otro programa ahí, que es el de Cuentaviente Seguro. Este programa, recuerdo que surge a finales del año pasado, después de que se dan unos casos de asaltos a personas que hacían retiros de dinero de los bancos y casi ya iban llegando a su casa después de hacer cambios en las casas de cambio y demás. Así es, los seguían cuando salían del banco. Y como bien lo comenta, a finales del año 2017, se empezó con este programa que se llamaba Cuentaviente Seguro. Y es un programa totalmente gratuito. Como funciona es, tenemos nosotros un contact center en la Secretaría de Seguridad Pública, donde el ciudadano puede marcar por teléfono. El teléfono es el 688-5547 y solicita el apoyo de una unidad. Lo único que se le pregunta es el nombre del ciudadano y la ubicación donde se encuentra. No preguntamos en ningún momento cuánta cantidad va a retirar o cuánta cantidad va a depositar. Lo único que pedimos es que en el traslado del punto A al punto B siempre esté un banco de por medio. Ya sea que se acompañe al ciudadano al banco o se contacte al ciudadano en el banco para acompañarlo a su domicilio o a su comercio. Y es un servicio totalmente gratuito. Ahora, después de que se implementó este programa, ¿hemos todavía tenido asaltos a los cuentavientes que sacan dinero? Se han recibido reportes a la línea de emergencia de estas situaciones, pero han disminuido. No son tantas como en años anteriores. Este programa nos ha ayudado mucho, pero sí es importante que la gente lo utilice. Actualmente tenemos ya comercios donde cada 15 días nos están hablando para hacer como una reservación, podrías hacerlo así, donde nos piden el apoyo tal día, tal hora, en tal banco. Ocupamos el apoyo de una unidad. Son negocios pequeños, ¿no? Porque de alguna forma le pagan su nómina al empleado. Y esto va en general. No necesariamente tiene que ser un comercio. Puede ser una persona que recibió a lo mejor un dinero por la venta de un automóvil, un pago, estuaguinado. Cualquier persona puede hacer uso de este servicio. Entonces, estos servicios no han tenido incidentes, ¿verdad? No los han asaltado. No los han asaltado. De hecho, hemos tenido llamadas de regreso por parte del ciudadano para agradecer el servicio por parte del oficial. Les repito, el oficial, ni la persona que contesta la línea en ningún momento pregunta la cantidad de dinero que se está moviendo, por así decirlo. El C2, que es este centro de control y mando, de alguna forma, ¿están ustedes vinculados o tienen cierto contacto con el C4? Sí, nosotros trabajamos en coordinación con todas las autoridades, pero en específico, como la función principal del C2 es el monitoreo de las cámaras de audiovigilancia de la ciudad, trabajamos de manera coordinada con el centro de emergencias. Estamos nosotros de manera virtual, por decirlo así, físicamente con C4. Todas las llamadas que llegan al 911, nosotros las estamos viendo en tiempo real y estamos monitoreando las cámaras. Si tenemos información a la vista en alguna de nuestras cámaras, retroalimentamos el reporte dentro de este sistema. ¡Gracias!